Menos los sigo resistiendo Yo te quiero mucho Yo quiero darle Me ante el cielo Ocho de todo Me ante la vida Yo moriré Ocho de todo Me ante el cielo Yo me ante el cielo Yo lo tengo ¿Qué sabes mi amor? Ya voy a ir Corrido de ti Corrido de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!